Oh Ella es natural, la nalga y la teta ¿Cuál es la receta? Tú haces pat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgota Que no te atiene, aunque está loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Cueve de la botella, no de la copa Me desenfoca, sí, sí, quita la ropa Una brasilena, brasilena, brasilena Núdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilena, brasilena, brasilena Estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, me he pensado Que te veo, yo te doy, yo te doy lo que sea, me he pensado Que te veo, yo te doy lo que sea, me he pensado Teta pa'lante y el culo pa' atrás, damos activa y lista pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la esperiste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú móntate aquí, me pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a flotar Vente acá, lo quiera, posición de perro Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocá'o Vente acá, no afuera, dame como quieras, dámela entera, fine Teta pa'lante y el culo pa' atrás Teta pa'lante y el culo pa' atrás Mira que tú vas a flotar Llegó con su amiga y el ya desencendió Se puso de espalda y el combo la ligó Tú eres un problema del STB Que esas nalgas rebotan donde hablo cada hotel Mami es la carrera, mami Tú eres lo que te voy a hacer El que no vino, se lo perdió Me tiene hablando portugués Pensando en el mundo que me hace Una brasilena, brasilena, brasilena Tú darte conmigo, aquí está mela, bellaquera Una brasilena, brasilena, brasilena Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea que te vea La, 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 la... Gracias.